El Parque Nacional de los Remedios es de los pocos pulmones que tiene el Valle de México. Fue creado en 1938 por un decreto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en los últimos 50 años, una serie de invasiones, tala de árboles y falta de protección, han llevado a que de las 410 hectáreas originales protegidas, solo queden cerca de 100. Es por ello que el colectivo Bicimixles ha convocado a una serie de organizaciones para realizar una rodada y jornada de reforestación en el Parque Nacional de los Remedios el próximo 30 de mayo. La intención es que con ello la Sedatu intervenga con el PMU para darle más protección a esta importante reserva del Valle de México. Ven y participen familia, ven a rodar y reforestar para que el Parque Nacional de los Remedios dure muchos años y puedan disfrutarlo quienes vienen detrás.